Nueva Ranger, en este caso tope de línea, Limited Plus, y donde estoy? En Santa Fe, ya anduvimos por Bahía Blanca, por La Pampa, hicimos la presentación en los concedores Ford de Guzpamar, ya llevamos más de 1900 kilómetros de sandados en estos 4 o 5 días, llovió acá pero se tomó toda el agua, el campo que tenía una seca tremenda, así que vamos a tratar de contar algunas cosas, me imaginé que iba a encontrar barro acá por lo que me decía la gente local, que estaba lloviendo todo el día, pero no fue así, algunas cuestiones, porque esta Ranger Limited Plus tiene el motor V6 turbodiesel que traía la F-150, ya no existe la F-150 diésel en Estados Unidos, fue reemplazada por la híbrida, la caja automática si es la de la F-150, fíjense que si yo apago el motor y está en neutral, se pasa sola a parking, esa es la misma tecnología que le habíamos mostrado en la F-150, o para evitar accidentes, si la caja está en drive y yo paro por ejemplo frente a una tranquera en el campo para abrirlo, me saco el cinturón y no me doy cuenta que la caja está en drive, cuando abro la puerta, igualmente la palanca pasa a parking, evitando así inconvenientes con la pick-up. Ahora, yo tengo la posibilidad de contar con este selector de terreno, yo podría elegir la atracción, pero también puedo elegirlo desde el selector, por ejemplo, salgo del campo, está normal, pero yo puedo pasarlo a eco, a remolcar o arrastrar, que no es el caso, resbaladizo, y dice cambio por 4, en cambio 4x4 en proceso, y me pone una 4A, es decir, acá también si me fijo en el sistema, de 2H pasó a 4A, voy a tener tracción en las 4 ruedas, pero bajo demanda, y esto es mejor para un piso que sea un asfalto mojado, por ejemplo, que para el campo. Lo que voy a usar es, tal vez van a decir algunos, innecesario, pero voy a buscar la mejor tracción, le pongo el modo lodo surcos, ya me aparece la pantalla de 4x4, con la cámara delantera de las 4 que tiene el vehículo, me saca el control de tracción, y me pone el bloqueo de diferencial. Si yo considero que el camino no es tanto, toco acá, y le saco el bloqueo de diferencial, miren que simple, se conecta el mismo. Y paso ahora sí a drive, y vamos a dar una vuelta para ver cómo pecha este V6. Así suena, y atención que no voy a tener levas, entonces si yo llego a una curva de 90 grados, voy a tener que trabajar con el freno, como para, si no conozco cómo está el camino, tomar todos los recaudos, y a la hora de acelerar, ahí estoy saliendo a fondo, el vehículo va a traccionar ya con las 4 ruedas, por eso es mejor el 4x4 alta que el auto para este camino. Acá por ejemplo puedo pisar esta mancha, y ahí se fue de trompa, y si la piso, traccionan las 4. Hay que tener en cuenta que el rodado 20 que trae es para asfalto, acá yo tengo que girar sobre un camino embarrado, y ahí se va de trompa, ven, porque con media vuelta ya la cubierta quedó totalmente casi como slick, lisa. Entonces, por más que uno quiera cancherear y llevarla en 4x2, y hacerse el piloto de travesía, si usted ya pagó por las 4x4, aproveche y úsela, porque si algo sale mal, y se me va de trompa, y le pego al campo, me va a salir cara la mala experiencia, así que vamos a aprovechar que ya tenemos una 4x4, elegir el modo, y luego, experto o inexperto, el piloto, cada uno tendrá así la mejor forma de defenderse. Entre las cosas que yo creo que le hacen falta a esta pickup, están las levas al volante, porque al momento de frenar y rebajar, yo tengo acá la posibilidad de pasar a modo manual, y empezar a trabajar, por ejemplo, ahí bajé a séptima, sexta, quinta, pero, si además de eso tengo que doblar en una curva como la que doblé, es mejor tener las dos manos en el volante, que andar llevándola a la palanca para elegir la relación. Esta caja, con estas levas que están acá, es más para decir, ok, quiero llevar un peso, y no quiero que me pase a la marcha superior, entonces, si lo piso, y lo pongo, por ejemplo, en 4 de velocidad, que no pase más allá de la cuarta. Lo mismo para andar en la arena, que hicimos muy poca experiencia con la arena, con esta picape en Mendoza, pero yo podría elegir subir un médano en una tercera de alta, y que no me tire la cuarta para poder pechar y subir. Para eso es, más que nada, este sistema. Y, realmente, el confort de marcha, lo que ha cambiado esta camioneta, es notable, todo el nuevo chasis, los nuevos amortiguadores puestos por fuera del mismo, todo el trabajo que se hizo en la insonorización, y menos ruidos parásitos de acoples de plásticos o de metales, eso se puede apreciar fácilmente, así que hay mucho para trabajar. Acá tenemos un pequeño saltito y copia realmente bien. Hay mucho para trabajar y darles a conocer las características de esta nueva Ford Ranger. Empezamos por la tope de línea, porque es lo que Ford está prestando, son tres los medios que eligió la empresa para el primer préstamo, uno de ellos nosotros, así que ya le estamos haciendo casi 2.000 kilómetros en unos pocos días, pero después nos va a encantar probar distintas versiones, porque una XLS V6 de trabajo, con un rodado más acorde, con menos tecnología, sería muy interesante, ni hablar una Limited con el biturbo, o una XL bien de trabajo con el monoturbo de 170 caballos en el motor Panther. Así que, si ellos tienen disponibilidad de producto más adelante, vamos a tratar de probar todas las nuevas Ford Ranger que podamos.